Bueno, cambiamos de tema. Franco Parisi se refirió al caso de la candidata del partido de la gente, Carla Áñez, condenada por narcotráfico el año 2011, y apuntó al CERVEL por su inscripción. El CERVEL acusó un acto contrario a la buena fe en su postulación y la candidata en tanto dijo haber pecado de ignorante al haber confiado en sus papeles. Un enredo que nos va a ayudar a entender Daniel Tiers. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un amargo cierre de campaña tuvieron los candidatos del partido de la gente este jueves, cuando solo quedaban tres días para las elecciones de este domingo. Estamos a solo un par de horas ya de este evento eleccionario y se conoce esta noticia respecto de una de las candidatas del partido por la región de Arica y Parinacota, Carla Áñez, que fue condenada entre los años 2011 y 2016, cumplió una condena por porte ilegal de drogas. Y es tras esta noticia que se generan toda esta serie de acontecimientos respecto a su candidatura. Generó inicialmente la renuncia de ella a su candidatura, posteriormente también el mismo partido anunció que quitaba el apoyo de esta candidata, pero recordemos, las papeletas están impresas y eso significa entonces que el día domingo las personas que voten en la región de Arica y Parinacota van a poder elegirla como candidata. ¿Qué se hace ahora? Es la gran pregunta. Se le ha preguntado al CERVEL, se ha preguntado a distintas personas del mundo de las leyes, ¿verdad? Abogados que han dado su parecer respecto a esta postura y en el mundo eleccionario también respecto a cómo se sigue en estos casos. Una candidata que presenta la renuncia, pero que finalmente igual va a aparecer en la papeleta y que muy probablemente puede afectar también el resto de la elección, porque son listas y también las personas que voten por ella pueden finalmente afectar la votación de los otros candidatos del partido de la gente en la región. Se le consultó respecto a este tema al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, esta mañana cuando realizaban precisamente un simulacro de lo que va a ser la elección de este domingo. Revisemos qué fue lo que planteó. Yo nunca he dicho que ella fue rehabilitada por el Senado. Yo ayer solamente dije, expliqué que la persona había sido inhabilitada, había perdido su ciudadanía y la había recuperado por el envío normal que hace el registro civil de las recuperaciones de ciudadanía. Ahora, efectivamente, el CERVEL va dispuesto a una investigación, porque esta condena fue calificada como general en nuestros registros. Por eso que al recibir del registro civil se volvió a habilitar, y no como de drogas, en cuyo caso no solo se necesita lo del registro civil, que tiene que llegar también, que es el término de la condena y su recuperación de ciudadanía, sino que también, como tú muy bien dices, tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado. Se anuncia entonces una investigación por parte del CERVEL, pero también hay que explicar lo otro que plantea el presidente del Consejo Directivo, precisamente, del organismo. Estamos hablando de una persona que, cuando tiene una pena aflictiva, pierde la ciudadanía. Eso implica entonces que en ese periodo, obviamente, no puede postularse como candidata a un cargo de elección popular. El tema es cómo se recupera esa ciudadanía. En la mayoría de los casos se recupera a través, como decía, de una notificación que hace el registro civil, pero en algunos casos específicos, y entre ellos está incluido el tema de drogas, como es en esta oportunidad de lo que estamos hablando, donde tiene que pasar por el Senado. Es el Senado el que tiene que dar esta autorización, y por eso entonces lo que dice el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagles, que él no ha dicho que eso haya pasado por el Senado y haya sido visado por ellos, sino que simplemente que ellos habían recibido esa notificación del registro civil, y por eso entonces plantean que se va a hacer una investigación porque se había considerado como si fuera otro delito, un caso común y corriente, y no este caso específico de drogas que tiene un tratamiento especial. Se le consultó también al actual ministro o secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, respecto a esta situación, considerando que en ese periodo fue senador, fue presidente también del Senado, quien respondió sobre esta materia. Veamos qué fue lo que dijo. En todo caso, los cinco años que yo estuve de senador, no se votó ninguna, no se resolvió ninguno de estos casos, no hubo ninguna solicitud que fuera votada por la sala. Eso es todo lo que puedo señalar. Pero insisto, aquí lo que corresponde es que se proceda al sumario que ha anunciado el CERVEL y en el caso de la calificación de las elecciones le corresponde al Tribunal Calificador de Elecciones. Investigaciones entonces en el CERVEL y también, claro, se habla del Tribunal Calificador de Elecciones porque la otra pregunta, además de quién tuvo la responsabilidad, es qué es lo que se hace ahora. Está el nombre inscrito, la elección se va a hacer de esa forma, había alguna posibilidad de que se suspendiera, hasta ahora eso no se ha planteado así por ningún organismo y por lo tanto esa elección corre con ese nombre en la papeleta, es una candidata posible de ser electa como uno de los 50 integrantes del Consejo Constitucional que redactarían la nueva Constitución. Y lo que viene entonces también es la consulta de qué se puede hacer posteriormente, si ella, por ejemplo, llegara a salir electa o si afectara de alguna forma finalmente la elección, cuáles son los caminos a seguir, es parte de lo que se tiene que ver, se puede impugnar una elección, eso ha ocurrido también en el pasado y por lo tanto entonces es algunas de las opciones que se barajan en el mundo político. Mientras, hay quienes se plantean en el CERVEL que hay una responsabilidad individual también de la candidata donde da cuenta de una información que no era completamente cierta y donde también hay críticas por parte del excandidato presidencial del partido del agente Franco Parisi respecto a aquello. Veamos qué fue lo que dijeron. Hay un segundo control que es del propio candidato. Por mandato de la ley de votaciones y escrutinio, todo candidato tiene que llenar una declaración jurada ante notario y en esa declaración declara bajo juramento cumplir con los requisitos constitucionales y legales y no estar afecto a inhabilidad establecida en la Constitución política para postular a cargos de consejero constitucional en este caso por la circunscripción respectiva. Ella firmó esta declaración ante notario y obviamente hizo un acto contrario a la buena fe, digamos, ya que no correspondía que la firmara dada su situación. Por la información que hay disponible a mí me parece evidente que la falla es en el CERVEL y creo que por lo mismo el CERVEL debiera iniciar un sumario interno para determinar las responsabilidades y además para verificar si esta situación no está sucediendo no solo con otros candidatos, sino que con otras personas que puedan estar en el padrón electoral y que por lo tanto puedan votar este domingo estando prohibida su votación. En el caso que ella saliera electa es evidente que el TRISER, el Tribunal Calificador de Elecciones, no la puede proclamar porque hay un impedimento constitucional para eso. Y si es que efectivamente se produce una suma de votos que con sus votos salga electo un compañero de lista, yo creo que eso también puede ser impugnado. Esperemos que eso no suceda, pero son los riesgos de haber permitido que una candidata condenada por narcotráfico esté en el padrón electoral. Una investigación en curso en el CERVEL y también lo que planteaba el exfiscal Carlos Gajardo también es muy relevante, ¿verdad? Hay que considerar que este es un caso del cual tenemos información, pero se instala la duda también sobre el resto de las candidaturas que tienen esa misma inscripción, que también tienen que ser visadas no solo por sus partidos, sino que también por el CERVEL. Y entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de casos no estamos conociendo respecto a los cuales también podría haber algún episodio particular? Alguien que no haya sido completamente honesto a la hora de inscribir su candidatura. Todo eso mientras también un grupo de diputados y candidatos del Frente Amplio presentaron una denuncia ante Fiscalía para determinar si hay un delito en la inscripción de esta candidatura. Con la investigación en curso también del CERVEL, hubo durante este jueves por la noche lo que decía, un amargo cierre de campaña, opacado por supuesto, por toda esta situación en el partido de la gente y su ex candidato presidencial. Algunos parlamentarios también comentaron este hecho. Sí, claramente que nos afectó. ¿Y cuáles son los filtros que no funcionaron? El CERVEL. Esto debe haberse saltado obviamente por el CERVEL. Nosotros hicimos todos los pasos correspondientes. Se pidieron todos los antecedentes que se puede pedir. Nosotros no somos gestapos. Nosotros creemos las personas. ¿Qué error se cometió? Quizás la persona involucrada debe haber contado su problema y le habríamos dicho no es bueno que te exponga. Yo sé que lo está pasando muy mal. Ella y su familia, lo lamento, lo lamento. Claramente una operación política justo unos días antes de que esté la elección. Pero mira, no hemos parado muchas veces. Yo creo que va a afectar en la medida que la gente quiera dejarse pisar el palito por una situación que es claramente no responsabilidad del partido. El partido de la gente hizo lo que tenía que hacer. Solicitó a la candidata, como a todos los candidatos en su momento, porque lo exige la ley, sus antecedentes penales. Y los antecedentes penales de la candidata Carla Añez aparecen limpios, sin antecedentes penales. El partido recoge ese papel, esos antecedentes, los ve limpios, los pasa al servicio electoral y el servicio electoral tiene que procesarlo y probablemente también se encontró con que estaban limpios. Una operación política denunció el ex candidato presidencial Franco Parisi respecto a esta situación en particular que se haya conocido en estos días previos a la elección. Mientras, por supuesto, se instala la duda respecto a qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el resultado este domingo, porque podría salir electa también Carla Añez. Es una posibilidad o que también afectara, por ejemplo, la elección de algunos de sus otros contendores, que eran también candidatos del partido de la gente. Todo eso está por verse. Por supuesto, vamos a tener todo el detalle en Chilevisión Noticias este domingo cuando vayamos conociendo el resultado de estas elecciones. O sea, va a ser uno de los puntos interesantes a seguir durante la jornada del domingo, Daniel, porque como tú dices, ya es muy tarde, lo dijo además Andrés Tagle, es muy tarde para poder cambiar la papeleta. O sea, la papeleta ya está impresa, ese nombre va a salir. Ahora, si es que ella resultara electa, no puede ejercer, ¿no? Bueno, ahí también se instala la duda, porque está en este minuto también la duda de si es que ella podía o no postularse como candidata. Entonces, eso también es algo que va a tener que dirimirse en el futuro. Siempre está la posibilidad, ante todos los casos, de que una elección pueda ser impugnada. Por lo tanto, eso puede ocurrir. En el pasado ha ocurrido. Recordemos que hay elecciones que se han repetido en algunas comunas en específico, por ejemplo, donde se han identificado algunos vicios en la elección. Y por eso, entonces, lo importante es que existan esos mecanismos, que está este debate en curso y que también se podría dar en el caso de, por ejemplo, la próxima semana ya con un resultado en mano, poder tomar las determinaciones pertinentes. Están en los tribunales electorales para poder impugnar una elección y poder ver también cómo se va a seguir. Bueno, vamos a estar muy atentos. Como siempre, vamos a seguir este punto y otros más el día domingo. Tenemos una transmisión especial desde muy temprano, siguiendo las elecciones a lo largo y ancho de todo el país. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros.